Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes desde España y mediodía en la mayoría de Latinoamérica. Hoy en las charlas con el autor vamos a contar con René Jorquera, que es un cirujano chileno que trabaja en la clínica indisa en Santiago de Chile. Ahora se presentará y nos explicará un poco el motivo de la charla. Y nada, recordaros cómo cada semana las charlas con el autor son las charlas de la revista iberoamericana de cirugía de la mano, que es la revista de la Sociedad Española de Cirugía de la mano, es una revista de acceso abierto, todo el mundo puede acceder a todos los artículos que se han publicado, ahora recientemente hemos tenido una nueva edición. Es la revista que es para los cirujanos de la mano iberoamericanos, es en inglés y en español. Las sociedades afiliadas son las sociedades argentina, brasileña, chilena, colombiana, ecuatoriana, mexicana, peruana, portuguesa, uruguaya y venezolana. Y el objetivo es estimular a todos los autores iberoamericanos y latinoamericanos a publicar en esta revista con el objetivo de intentar indexarla en Padme, ese es el objetivo final. También nos podríais ayudar si participáis y seguís a las redes sociales de la revista iberoamericana, que están creciendo mucho, ahora tiene más de casi 2.200 seguidores en Instagram y estamos publicando de forma muy literativa. Las charlas con el autor son charlas semanales que se suelen hacer en fin de semana, últimamente casi todos los domingos a las 5 en España. Hacemos difusión de publicaciones y del contenido y conocimiento de autores de referencia iberoamericanos. Se hacen por Zoom, bajo registro, en directo y luego hay una discusión abierta que todo el mundo pueda participar y hacer uso o poder hacer las preguntas que surjan durante la charla y poderlas discutir directamente con el autor. El contenido está registrado y está difundido por YouTube. Hemos tenido charlas con muchos autores, como la doctora Camila Zocar, el doctor Ezequiel Heidenberg, Pablo López Osornio de España, un radiólogo, el doctor Luis Cerezal, que fue una charla que tuvo mucho éxito, el doctor Gustavo Gómez, que es de Argentina, Ricardo Gómez, que es de Brasil, el doctor Francisco Soldado, que es español y Omid Fajández, que también es español. Y hoy vamos a tener la charla con René, que nos hablará sobre la reconstrucción del ligamento escafolunar como una técnica que ellos están aplicando y desarrollando. O sea que nada, René, bienvenido. De nuevo reiterarte las gracias por querer participar y poder tener un ratito para podernos explicar la técnica. Y nada, cuando quieras, si te quieres presentar un poquito y explicarnos el porqué de esta charla, pues nada, cuando tú quieras. Tienes el tiempo que tú necesites. Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias por la presentación. Primero agradezco el esfuerzo que hace tú y el equipo con la revista y la Sociedad Española para poder dar acceso y apertura a la parte de investigación y sobre todo a Latinoamérica y para nosotros ha sido muy importante. No se imaginan cuánto es la proyección que nosotros le damos a nuestro trabajo de hacer la revista. Así que, en primer lugar, agradecer eso. Segundo, la oportunidad de tener este espacio de poder comentar, conversar y juntos crecer y aprender de lo que estamos haciendo en todas partes. Así que, en primer lugar, eso. Y muchas gracias por la oportunidad. Les voy a contar un poco. Yo trabajo en la clínica inglesa. Hago mi trabajo en un equipo de cirugía de mano en el cual hemos intentado avanzar mucho con respecto a las técnicas tanto de microcirugía y de la cirugía atroscópica. Hemos trabajado hace un buen tiempo en la creación de cursos y enseñanzas con respecto a las técnicas de reconstrucción y atroscópica. Un segundo, quiero sacar esto. Esto surge después de una experiencia importante en la cirugía abierta, aprendiendo mucho de lo que se publicó y lo que se fue viendo desde el año 95 en adelante y vivir un poco más de Betaleisnik en adelante, pasando obviamente por el punto de quiebre que fue Mar García Lías y el grupo de Caplan en el sentido del entendimiento de lo que estaba pasando y después, progresivamente, la situación con respecto a las técnicas. La lección escafolunal ya en libros de anatomía del 1800 ya se hablaba de que el carpo tenía algo extraño o algo que no era común y que los movimientos eran no acordes y además los músculos movían. Entonces se empezó a observar que existía algo en esa zona. Y en algún momento de nuestra historia como cirujanos de mano nos enfrentamos a esto lo que es una entidad radiológica, una observación radiológica, la cual nos daba en general una sensación de malos resultados desde el comienzo. O sea, de dificultad de tratamiento, un desafío quirúrgico, pero que nos podía llevar a una alteración que en un comienzo no entendíamos mucho, pero sí lo fuimos viendo al tiempo, que se producía un desgaste de la articulación, lo cual iba a ser un problema porque ya las reconstrucciones de estas porciones del ligamento que entendíamos en un comienzo que era lo más importante, podían llevarnos a un desastre articular. En el tiempo fuimos entendiendo de que todas las estructuras del carpo, las estructuras intrínsecas, más estas estructuras extrínsecas, que para nosotros ya es más importante incluso, tenían un control de inervación y un control neuromuscular muy importante, una concentración importante de receptores, los cuales iban a censar y a hacer que estructuras musculares estabilizaran el carpo, haciendo una función de agonista sobre estos mismos ligamentos. Y ya empezamos a aprender de que no era solamente el ligamento escafolunar, si ya era un complejo el cual iba produciendo esto. En un comienzo hacíamos técnicas de apertura, ya con reparaciones directas, suturas y anclaje del ligamento y fijaciones percutáneas, las cuales fueron demostrando resultados que en el tiempo y en las revisiones no superaban el 60% y 70%. Y sabíamos que este tipo de orientación en que había una apertura estática y disociaciones del ligamento escafolunar y alteraciones radiológicas del carpo iban a necesitar un tratamiento distinto. Empezamos a entender que la subluxación del escafoide y la flexión de este escafoide determinada por la rotura escafolunar y de las estructuras más importantes, que son las esquínsecas, provocaban una alteración en los ejes, en lo cual existía un movimiento no armónico del carpo, lo que llevaba a producir desgaste, sobre todo en primera instancia, en la fosa escafoide. Se clasificó y se vio que los estadios 4 y 5, independiente del daño, porque los estadios 1, 2 y 3 son lesiones más dinámicas, en lo cual el compromiso es principalmente del ligamento escafolunar en sus distintas porciones. Pero ya cuando hay una lesión estática, el compromiso ya es de la estructura extrínseca, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la ligamentoplastia en general, su objetivo ideal es para hacer reducir la solucionación del escafoide, parámetro número 1, extender y sublinar ese escafoide que está pronado, corregir el DICI, ya sabemos que cuando existe un compromiso de reviación en DICI del escafoide, el compromiso del complejo entre el DIC, dorsal interclar para el ligament, y el escafo lunar, incluso la zona más cubital de la inserción, va a provocar que el semilunar se vaya en DICI, habiendo ya estando roto el escafo lunar. Y el objetivo es evitar el colapso y cerrar el espacio escafo lunar, y mantener la propia excepción estabilizada la secundaria. Y ese fue el gran desafío. Todas las técnicas abiertas en general, no sabemos si van a mantener o no esta estabilizada la secundaria, y no sabemos tampoco si la propia excepción, cuánto es lo que se va a ver alterada. Un poco de historia, Brunelli ya en el 95 describe, pensando en esto, el poder hacer la extensión del escafoide y evitar la subluxación, haciendo una fijación radiocarpiana dorsal, lo cual evitaba eso sin hacer la cicatrización o el trabajo directo sobre el ligamento escafo lunar. Después se fueron comparando las diferencias que pudieron existir entre la tenodesis y las cápsulas castigas, y se vio que en general los resultados iban en la misma línea. Y en el 2006, con la clasificación que describe Marker Cidelia y con la reconstrucción de la triple tenodesis, comienza a cambiar un poco el concepto de la estabilización y reconstrucción del complejo más dorsal. Y en el tiempo, se fue hablando ya de hacer un procedimiento al cual no realicemos invasión, sino que tratemos de minimizar esta apertura de los estabilizados del secundario para no comprometer toda esta propia excepción que es el factor fundamental para la utilización de la estabilización muscular y el control neuromuscular que necesitamos. Y ahí aparece Fisico, una reconstrucción entre 60, y aparece Fernando Correla con los estudios cadavéricos y además después estudios clínicos, los cuales ha sido una reconstrucción en la totalidad, tanto dorsal como palmar, del ligamento escafo lunar, con ciertas características importantes. Y esta reconstrucción nos permitía trabajar debajo de la cápsula, en el ligamento escafo lunar dorsal, y por la parte palmar, en la zona del ligamento en su porción volar. Nosotros revisamos con el Dr. Caloya una revisión, el año 2008, de nuestro resultado de la reconstrucción astroscópica, o con asistencia astroscópica de tipo Verela, con unos criterios de inclusión que eran importantes y sabíamos que eran los mismos criterios. O sea, existía ausencia de lesión lúdica y no tenía que existir subluxación del carpo. Dado entonces, nuestro objetivo era una reparación ligamentaria, específicamente hacia el ligamento escafo lunar. Y obtuvimos, en general, entrenamiento en esto, logramos realizar las reconstrucciones con tendón, utilizamos el flexor capirradial, como ya todos saben, vimos que los espacios escafo lunares se cerraban, al hacer la evaluación post-reducción, y la estabilización vemos radiológicamente muy adecuado, y con correcciones de los ejes que nosotros necesitamos, extensión del escafoide, no se subluxe, y no haya una dorsalización del semilunar. Esto es nuestro resultado, 21 pacientes desde junio del 2013 al 2018, con resultados muy adecuados en cuanto a fuerza, score funcionales, y en ese sentido nos permitió entrenarnos y trabajar y ver una posibilidad de tratamiento. Concluyendo que, en general, es una técnica reproducible, la cual podría tener una muy buena indicación, y una muy buena utilización en un grupo de pacientes que tenían una lesión de ligamento escafo lunar. Todavía no entendiendo que podían existir y ampliarse el contexto del daño dado que esta técnica va a reconstruir principalmente el ligamento escafo lunar por dorsal y palmar, sin incluir los previsores secundarios. Ya en 2023, sigue siendo un problema sin resolver, me gusta mucho esta publicación que hace Green Bay, en la cual habla de un concepto, que es lo que estamos manejando actualmente hace dos o tres años, del concepto del acetábulo, en la cual existe que hay un segmento intercalado que está entre el escafoide semilunar y el piramial, tenemos un cóndilo, que es la articulación del radio junto con la primera fila del carpo, y este segmento intercalado, su unión en ligamentaria, que principalmente es el ligamento intercalpeano dorsal, junto con el escafo lunar y el uno-triquital, hace una especie de acetábulo, en la cual se incluye el capitate, y en esa zona no se subluxa. Y habla de tres grupos importantes, o complejos, que son el complejo radio escafo capitate STT, habla del complejo radio lunar largo, el radio normal corto y uno-triquitales, y aquí el complejo dorsal dado por los ligamentos que le nombré anteriormente. Entonces tenemos en este ámbito una descripción ya mucho más certera en el sentido de saber cuáles son las tres zonas que van a ser importantes en la estabilización de este ligamento, teniendo en cuenta toda la historia de las reconstrucciones descritas por Macarcelia, descritas por Ross, descritas por múltiples autores, y ahí tenemos estos tres segmentos que van a ser importantes. Bueno, estos complejos, el más importante de todos, y mecánicamente se ha estudiado y no quise poner mucho más paper acá, pero el resumen es que el ligamento intercalpeano dorsal va a ser un factor importante en la estabilidad de este complejo escafronal. Y ese va a ser el punto, dado que va a contener la subluxación del hueso grande, el cual puede comprometer la estabilidad de las zonas. Y todas las técnicas que hemos realizado y desarrollado y las cápsuloplastías actuales van orientadas a contener este intercalpeano dorsal, el cual hay que analizar si está comprometido o no. Y eso lo hemos podido hacer artiscópicamente. En la actualidad, al hacer una cirugía abierta, vamos a comprometer ese intercalpeano dorsal. Ya vemos que cuando se hace la flexión de la muñeca, el escafoide, esto lo sabemos hace mucho tiempo, el escafoide, el polo proximal está desnudo, pero el hueso grande se estabiliza por este comilla acetábulo. Y además sabemos que la zona más inervada o sensitivamente muy importante es la zona dorsal del piramidal donde se inserta este intercalpeano dorsal y se va a insertar el ligamento radiocarpeano dorsal o radiopiramidal dorsal, lo cual va a ser muy importante en la señal. Si nosotros vemos el hueso piramidal está en una ubicación que es la continuidad de la zona del cúbito distal donde hay una gran inervación y un gran complejo ligamentario y a veces lo minimizamos en saber cuál es la inervación, cuál es la estabilidad, cómo se estabiliza la zona. Sabemos que el cubital, el nervio cubital va a tener una preponderancia en esto y en su control neuromuscolar. Entonces, y como comentaba anteriormente, cuando tenemos una alteración en que el semilunar se dorsaliza, tenemos que saber y ya sabemos que está comprometido el ligamento escafolunar en sus porciones. Dos, está comprometido el ligamento intercarpiano dorsal. Tres, está comprometido los ligamentos dorsales radiobarpeanos para que se dorsalice. Y eso, esa descripción anatomopatológica es la que tenemos que tener clara al momento de hacer el tratamiento final. Y es por eso que puede ser que nosotros fallemos en nuestra claridad de esto al momento de tener el acto quirúrgico porque estamos viendo imágenes que son radiológicas, radiografía, tomografía y resonancia pero no tenemos claro exactamente dónde está desinserto o roto o lesionado cada uno de nuestros ligamentos. Y muy importante pero no tenerlo no botarlo a la basura es que el compromiso de los ligamentos y el complejo polares radiolunar largo radiolunar corto y uno tiene que tenerlo en general son poco comunes pero siempre tiene que uno tenerlo presente por lo que voy a mostrar más adelante. La literatura nos muestra que la falla de las reconstrucciones en general ha sido por uno mala lesión de pacientes porque hay pacientes que uno ve que hay una lesión de ligamento escaforunal pero en definitiva tenía una desinserción del DIC por el lado cubital una desinserción en el lápice del escafoide del mismo ligamento el uso del injerto del tendón dado que el tendón se producen varios fenómenos dentro de la utilización del mismo tendón en los canales dado que la alteración cuando uno coloca ese tendón dentro de los túneles ese tendón se denerva segundo tiene que revascularizarse y el proceso de cicatrización teórica de ligamentización estudiada ya en rodillas no es antes de los tres años entonces en general hay fenómenos que van pasando incluso se pueden provocar por la tunelización de estos alteraciones en los mismos canales el mismo el micromovimiento que tiene entre el tendón y el hueso endóptico va a provocar fallas en las reconstrucciones y que el tendón se alargue y hay un efecto o ensanchamiento de los túneles en este micromovimiento lo cual también un aporte a la falla ha sido el mismo líquido sinovial que altera la misma cicatrización de ese tendón y eso es lo que está en búsqueda de saber qué sucede este es un caso ya teníamos la experiencia de los 20 casos al menos de reconstrucción de vía extroscópica habíamos hecho ya muchos casos abiertos y con esta reconstrucción de vía se presenta este paciente y uno siempre se va a encontrar con sorpresas dentro de la actividad este es un paciente el cual 32 años deportista trabajador abogado que ninguna actividad mayor así como de deporte de impacto mayor de todo con una clásica flexión del escafoide y su subluxación tenemos que la radiografía contralateral hacerlo comparativo es normal con medición de 55 grados y cuando hacemos radiografía dinámica en esa época hacíamos esta radiografía que es de empuño comprensión vemos que se abre dinámicamente o más que dinámica estáticamente el mismo estilicamento escafrunal a la observación de la tomografía vemos que hay apertura del espacio sin desgastes mayores y lo que es más importante la subluxación de este escafoide que nos demostraba que había un grado en estabilidad importante estudios de resonancia nos muestran que confirma esta subluxación y además la apertura del ligamento hacemos un estudio una evaluación fluoroscópica en que fíjese cómo sigue el capitate dado que el capitate hace un pivote en el ligamento radiocapitate que está sano pero el semilunar se queda en la zona de la fosa semilunar y no lo vuelve a seguir y eso es importante porque traduce nos confirma de que la mecánica está perdida y que realmente ese paciente tiene una lesión escafrunal completa con compromiso del esterizador secundario hacemos nuestra evaluación radioscópica y estoy pasando algo que es bien difícil pero estoy pasando de la articulación radiocarpiana a la mediocarpiana traduce de que el ligamento hay una pérdida de la continuidad del ligamento de mucho tiempo que es lo habitual que no encontrábamos con la absorción de los bordes del ligamento de hecho no hay sangrado evaluamos cómo está la zona más hacia la mediocarpiana seguimos y ya por la visión mediocarpiana del ligamento escafrunal vemos que no existe el ligamento hay restos los cuales vamos a tener que cruentar de hecho ahí se ve un daño con el dral en el dorso así que hacemos la evaluación de la STT y la evaluación del escafo y ves su superficie para ver que no tenga ninguna alteración en la mediocarpiana y nos encontramos con la sorpresa de que no tiene el ligamento del unediquital palmar el ligamento del unediquital palmar es el más potente de los dos en potencia no tiene la porción dorsal tampoco lo que traduce de que este paciente va a ir pasando la óptica desde mediocarpiano cubital a palmar y no existe ninguna estructura que estabilice el cargo y en ese momento con la experiencia que teníamos de reconstruir el ligamento escafo lunar no teníamos opciones porque la indicación de una reconstrucción de este tipo es que debe existir un ligamento del unediquital normal y además los estabilizadores de algunos de estos estabilizadores tienen estar sano aquí vemos el efecto el signo en la cual el semilunar se mueve entonces en definitiva no era una lesión escafo lunar sola sino que que es una lesión crónica perillunar del carpo y en ese ámbito el paciente dormido el paciente en padellón sin tener las pruebas cadavéricas ni tener la certeza de qué hacer con la reconstrucción o hacer una cirugía abierta o ancla habiendo conversado con el paciente de que íbamos intentar hacerlo todo con la asistencia encontramos y me gusta citar mucho esta frase en el sentido en el sentido de que converso con mi equipo con el doctor Mirioski y le digo ya tenemos que vamos a solucionar esto y imaginémonos qué tenemos que hacer y ya en ese ámbito nosotros ya estamos haciendo la reconstrucción no solo con tendón por lo que comentaba anteriormente estábamos haciendo la aumentación en que colocamos el tendón junto con una cinta de suture tape o fiber tape lo cual nos da aumentar los newtons de fuerza de esa reconstrucción evitar esta elongación del tendón también lo habíamos conversado con Martín y con el doctor Corela con Fernando en un tiempo atrás que también ellos estaban agregando la aumentación entonces pensamos y dijimos cuál era la solución sabemos que para la indicación de la reconstrucción de Corela necesitamos la ausencia de daño del ligamento de luz integral y aquí lo teníamos y no teníamos que tener una subluxación del campo por tanto se nos ocurre en ese instante hacer la misma técnica tomamos 3 milímetros de ancho del ligamento del flexor capirradiali y en el primer instante hacemos la augmentación en la zona más radial donde vamos a hacer el túnel del escafoide a través del portadural colocamos nuestro hemitendón o nuestro injerto tendinio que va unido al flexor capirradiali junto con un suture tape esto y más un fiber tape es decir tenemos 3 cintas en ese momento un tendón biológico un suture tape de menor medida y un fiber tape de mayor ancho y esos 3 los pasamos a través del túnel por un túnel de 2.5 milímetros los pasamos a través del escafoide simulando la técnica de Corella después continuamos y hacemos la reconstrucción a través del semilunar de dorsal hacia palmar por debajo de la cápsula dorsal hacia palmar lo cual nos da la salida de las mismas 3 cintas por la zona palmar del semilunar y en ese instante teniendo la visión en la zona más palmar del semilunar decidimos dividir las cintas hacia la zona luna que quita el palmar en ese momento quirúrgico y la cinta hacia la reconstrucción de la parte palmar del ligamento escafolunar aquí vemos una visión directa por el portal más volar cubital del ligamento luna que es la clásica apertura que tiene cuando se rompe esa zona ligamentaria y ahí vemos el suture tape el fiber tape y el tendón saliendo por la zona palmar del semilunar y ahí tomamos una de las cintas que es el suture tape hacia la zona más palmar del triquetrum y después de haber cruentado estoscómicamente colocamos ese suture tape en la zona luna y nos vamos con el tendón biológico y la cinta del fiber tape hacia el escafoyer y hacemos la reconstrucción final clásica de corela pero le agregamos una de las cintas o una de la sutura hacia el luna y la urgencia de ese paciente que lo teníamos ya dormido y teníamos que reconstruirlo teniendo una reconstrucción final fluoroscópica muy adecuada un second look después de esa visión lo cual nos deja muy contentos y evaluamos también el ligamento luna lo cual nos da una firmeza comparativamente a la visión que se ve en la izquierda abajo en la cual tenemos algo más sano ya después de haberlo reconstruido de haberlo hecho sangrar para que después obviamente intentemos hacer que cicatrice ya el semilunar no se mueve con tanta libertad teniendo algo de juego pero pero es una solución que fue adecuada en el momento y con la corrección de los ángulos con la misma técnica pero allá habíamos agregado un tendón un fiber tape y un suture tape y con anclaje corrigiendo la subluxación del escafoide y la dorsalización del semilunar siendo muy adecuado y los seis meses por operado nos dio estos resultados en lo cual hicimos la medición esto es un video muy bueno anatómico del doctor Lombinatore y Gustavo Gómez la cual se observa que esta es la contención que hace el ligamento radiocarpiano dorsal y el intercarpiano dorsal cuando tenemos una lesión del escafo lunar completa ya y aquí vemos cuando no existe este ligamento intercarpiano dorsal que hay una libre movilidad del carpo en la zona y del semilunar y del escafoide se afecta inmediatamente y ahí aparece con respecto al Watson positivo clínico esto es lo que se está estudiando se está viendo que el uso solo de internal brace en general reporta buena función y alivio del dolor eso es importante cuáles son los estudios actuales con respecto a la ligamentización ya hay ausencia de estudios en la muñeca son principalmente estudios en tobillo y en rodilla ya de largo plazo ya pero lo importante es revisar el proceso de ligamentización y se ha visto que cuando tú conservas cruentas y conservas lo remanente y colocas un orientador que sería este fiber tape o internal brace ese orientador a eso remanente provocaría una cicatrización de esa zona que es fibrótica pero la cual podría dar estabilidad dependiendo de las zonas que nosotros trabajemos y cuando se hace la comparación mecánica mecánica de cápsula oésis más internal brace por ejemplo mantiene mejor el cierre del intervalo escafolunar es importante o sea una cápsula oésis tomar la cápsula utilizar un internal brace mantiene mejor el intervalo escafolunar cápsula oésis sola tiene menor potencia que una cápsula oésis más internal brace que no plantea y que internal brace más tendón o sea la aumentación la cápsula oésis más internal brace es mejor que el tendón por sí solo por eso pensamos y vimos de que el utilizar solamente el tendón los espacios que afluna se nos abrían y por eso decidimos utilizar año atrás esta aumentación colocando un internal brace que concuerda con este estudio estos estudios que se están haciendo biomecánicos y el aumento con fibra tensada tiene mejor valor mecánico es decir sabemos que son más de 200 que agrega cada cinta o cada fibra entonces en esto comenzamos a trabajar tanto astroscópicos ya teniendo la experiencia de este paciente en cadáveres viendo cuáles son los efectos o las posiciones que le han ido a darle sabemos que el tendón tiene que estar en contacto con el periósteo idealmente eso lo sabemos dado por estos problemas endósticos estos problemas de reactualización de enervación que van a tener si tiene contacto con la cápsula y tiene contacto con el periósteo va a tener una mejor cicatrización y si se le agrega un internal brace probablemente va a tener mayor potencia mecánica y en eso englobamos todo lo que conversamos anteriormente y ahí surge lo que es el que me gustan mucho las siglas pero artroscopia all perinunate instability reconstruction que es el concepto de que el semilunar es el centro seguimos con la reconstrucción dorsal de estos complejos y en el momento que tengamos una presentación sorpresiva de una lesión por ejemplo escáforo junto con la periósteo crónica esta técnica tiene la versatilidad de poder abrirse e irse hacia la zona palmar que es la zona más potente del ligamento gluonutriquital y si no lo necesitas esa versatilidad permite que nos vayamos hacia el lado del escafo lunar y lo más importante trabaja en las porciones de los tres complejos el complejo distal que es el radio escafo capitate junto con el STT el complejo dorsal que es entre el intercarpo del ligamento radiopidramial dorsal y el escafo lunar y el complejo volar que es el del radio lunar largo junto al radio lunar cuarto esa es la concepción que tiene esta técnica en general es una construcción que hacemos con esta figura estos estudios muestran que ya yendo a la zona directa del CTT del escafo trapezo trapezo y vemos que la zona más radial de los ligamentos escafo trapezo y trapezo en la zona que tiene mayor potencia ya y el mayor estabilizador de esa zona por tal motivo ahí se orienta el inicio de nuestra técnica ¿cómo es? tomamos los mismos 3 milímetros el ancho del flexor carpe de L debe ser más o menos entre 11 a 12 milímetros tomamos solo 3 ¿y por qué solo 3? y esto es importante porque cuando fabricamos el canal de 3 milímetros se ha visto que si tú haces un canal de 3.5 milímetros probablemente hagas más lisis con este movimiento tendinio o del fiber tape o del internal brace recordemos que estas fibras son de polietileno y probablemente pueden hacer una reacción si no se coloca específicamente en la zona periostal y la zona endóstica también puede hacer una lisis entonces se ha ido evaluando cuáles son los efectos de usar solamente internal brace directamente en el hueso hay grupos que han tenido lisis importante fue un factor que nosotros analizamos también entregarle biología o no con el tendón pero solamente la fibra entonces tomamos 3 milímetros del fetor de la zona más radial en ese instante anclamos en la zona más radial volar del trapecio un nobles con tres fiber tapes ya tres fiber tapes que deben tener más o menos el ancho 1.5 para la vida pero tres fiber tapes humedecidos para que no tengan no tengan dureza en el momento y eso lo anclamos y lo tomamos juntos a ese tendón por tanto tenemos cuatro cintas en ese momento realizamos la tunelización tipo técnica de corela en ese instante al tunelizarla tomamos estas cuatro cintas y las introducimos en primera instancia en el canal junto con el tendón entonces esas cintas que le introducimos con el canal junto con el tendón las llevamos dos cintas de ella o dos porciones dos van por fuera de la cápsula tomando el intercarpiano dorsal y dos van por debajo de la cápsula o sea una de ellas es el tendón ojo que es por la biología que es la gran incertidumbre que hemos tenido le doy coloco dos tendón una cinta y junto con un tendón reproduciendo el ligamento escapulinar y dos cintas por arriba las cuales toman y me hacen una cápsula desi del ligamento del intercarpiano dorsal después de eso las cuatro cintas en conjuntos las paso ahí se ve como están pasando dos por encima del escafoide por el polo y dos por encima del intercarpiano dorsal y esas las paso a la cena palmar junto y tenso y en ese momento partiendo desde el trapecio tunelizando fíjense que el túnel del escafoide no es en el eje del escafoide el túnel del escafoide sale y emerge en la zona donde está la inserción del DIC y ese es un punto crítico de la técnica importante tiene que ser en la zona de inserción del DIC en el lado radial y después de eso ya tenso se corrige esta cápsula se apega al semilunar y tengo la corrección de los ejes y después voy a reproducir la orientación del complejo volar radio lunar y doy dos cintas hacia si no tengo compromiso lunotiquetal voy dos cintas hacia la radio lunar reproduciendo el ligamento y me ancho en el radio y termino con la reconstrucción en el escafoide con Nanka en este momento la reconstrucción 3D de un de un de un de un de un después de un paciente que fue intervenido con esto ahí vemos la tonelización el clivaje donde está en el semilunar no es en la superficie articular de el semilunar es importante tiene que ser en el periósteo y ahí con eso tratamos de asegurar que haya una cicatrización entre comillas que se pegue esa cápsula junto con nuestra cinta y junto con nuestro tendón la técnica hacemos la misma evaluación perdón la misma evaluación intraoperatoria de fluoroscópica evaluamos el ligamento este de un paciente tenemos una visión radiocarpiana una rotura completa el ligamento tenemos más ligamento que el anterior se ve que es más nuevo el daño porque tiene mayor sangrado no tenía tanta reabsorción hacemos esto es fundamental una cruentación de las zonas del ligamento cruentamos el hueso también porque recuerde que esto van a ser una guía no van a reproducir el mismo ligamento sino van a ser una guía para que cicatrice la zona más dorsal y palmar demarcamos fluoroscópicamente el trapecio el escafoide y el radio y vamos a demarcar nuestra zona de inserción por palmar primero radio palmar más radial después por el dorso demarcamos dónde va a ser nuestro abordaje del semilunar a través de esta cápsula entendiendo dónde va a estar ubicado nuestro intercalpeano dorsal ese va a ser nuestro punto más crítico por eso lo dibujamos nuestro intercalpeano dorsal marcamos aquí la zona más palmar dónde vamos a colocar con esa aguja estoy marcando la articulación entre el escafoide y el trapecio para nosotros trabajar libremente luego tomamos la porción de injerto de endinio más radial de 3 milímetros debe ser al menos de 13 centímetros a 14 centímetros es una recomendación que le hago aunque le sobren después 4 centímetros no puede quedar corto con el injerto aquí vemos la evaluación fluoroscópica pre de lo que comentaba anteriormente las fracciones y las rotaciones se ve alteradas el escafoide se confirma esto tomo mi fiber tape y ya como lo hicimos anteriormente lo ancle a la zona y reproduzco el canal del escafoide y aquí estoy en el dorso y muestro esta imagen porque es la parte más crítica importante dos cintas están pasando por sobre la cápsula y el tendón más una cinta está pasando por debajo de la cápsula reproduciendo teóricamente el escafo lunar voy a mostrar una imagen cadavérica que se ve mucho mejor esa es la forma esta es una imagen cadavérica hacia arriba está la zona más distal ahí yo estoy tomando con una pinza el ligamento intercarpiano dorsal debajo de eso está el escafoides y a la derecha va a estar el semidronar aquí tengo otra imagen allá estoy marcando la salida de las cintas que van sobre la cápsula que son dos más el tendón que va por debajo y ahí está el apex y esa es la forma al momento de visualizar cómo se tracciona cuando se extiende el escafoide tracciono esto y esa cápsula va a quedar metida entre medio de mi reconstrucción esto ya es un poco más dinámico ahí estoy con el lápice del escafoide hago la extensión se extiende el escafoide y ahí baja esos ligamentos tratando de potenciar esta cápsula lo que veíamos en los trabajos anteriores probamos fluoroscópicamente nuestra reconstrucción que sea adecuada en los planos y que el escafoide ya no siga solamente el capitate y que el semilunar no se quede ahí ya se van juntos ya con algún grado de la actitud no podemos dejar tampoco tan tan apretada sobre todo la zona radiolunar que al mar nuestro second look después de haber cruentado y después de haber reconstruido esto ya vemos que es adecuado tiene algún daño contra el mínimo ahí en la zona y evaluación progresiva con un protocolo de movilidad que lo creó nuestro terapeuta nuestro quinesiólogo donde a las cuatro semanas ya retiramos una inmovilización esta es la reconstrucción esta es la visión de tomografía lo sé perdón 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 con rango que son adecuados pero su objetivo era esto volver a hacer patinaje volver a hacer carga volver a hacer una gran exigencia hoy día ya aumentaron un poco más de pacientes pero esta es la última revisión que hicimos de 12 pacientes esto es una muestra después en el tiempo queremos tener la evaluación de todos los resultados funcionales en el seguimiento ir y lo importante es comentar otro paciente que tiene una lesión perilónal crónica la cual nos permitió la técnica tomar decisiones de reconstruir hacia rabial o hacia cubital según la necesidad y ahí va el punto que a favor que creo que es importante nos da la versatilidad de poder seguir con una gran reconstrucción radio lunar y radio escafo lunar polar pero también nos da la versatilidad de tomar una cinta de 200 newton que nos permite esa potencia hacia el lado más cubital y en eso estamos trabajando y hemos tenido hasta el momento muy buenos resultados que nos tiene muy contentos pero queremos hacerlo más serio aumentando nuestro N y teniendo una clasificación reproducible René nada impresionante la verdad es que me ha gustado mucho tengo unas cuantas preguntas a ver vamos a ver bueno ahora José revisará el tema del chat a ver las preguntas que hay mira una pregunta no me ha quedado claro cuando haces la reconstrucción escafo lunar el tendón en la parte polar vuelve al escafoides y el fiber tape va al radio eso es así como tengo cuatro sí como tengo cuatro yo le llamo cinto bandas como tengo cuatro bandas una de esas biológicas y las tres no son biológicas y esa biológica siempre va al escafoide ¿ya? por volar junto con una de esas bandas y las otras dos bandas se dividen y van a reproducir por palmar el radio lunar largo en esa dirección vale 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 ¿cómo cómo hace? o sea yo interpreto que cuando tú pones un fiber tape en el trapecio un solo fiber tape lo pones doblado sobre sí mismo y son dos bandas entonces son tres colocamos un fiber tape de 8.5 milímetros o sea colocamos un knotless de 8.5 milímetros de fondo no de 13 y ese tiene dos patitas así y ahí colocamos tres cintas y esas tres cintas quedan ancladas en el trapecio las probamos y quedan muy ancladas y ese es el inicio del recorrido y junto con eso sin suturarlo nada lo dosamos al tendón y eso al hacer la tunelización los pasamos los cuatro puntos y al pasar los cuatro juntos sacamos dos por encima de la cápsula y sacamos dos el tendón por debajo de la cápsula hacia el semilunar los cuatro cintas que son tipo five locks es tipo silo sí exactamente es un doble pero tiene que ser de 8.5 porque si no puedes quedar largo con el tapez y además el renocao no queremos que sea muy lítico para el mismo trapecio que es un hueso muy esponjoso pero recordar que debe ser medio radial para reproducir y no dañar y no cortarlo únicamente escafotrapecio y trapecio y palmares vale entonces cuando esta misma técnica te encuentras una lesión perilunar entonces volvemos a lo mismo tienes el tendón y tienes tres bandas ¿no? muy bien exactamente volvemos a en bar vale entonces el tendón y una banda van hacia hacia el escafoides exacto ahí tomo la decisión según la lesión del ligamento lunotriquital que tenga si tengo si tengo una lesión lunotriquital muy severa en que no tengo nada de nada de ligamento como el paciente que mostré que no nos ha tocado porque ya no son pacientes frecuentes hago la cruentación y puedo dividir dos bandas hacia el lunotriquital porque quiero potenciarlo una banda hacia el radio lunar largo y el tendón hacia el escafoide en mi opinión creo que la reconstrucción palmar de esta técnica del escafo lunar no es tan prioritaria ni perentoria creo que la reconstrucción principal el principal valor está dado por la orientación hacia el radio lunar y lo que pueda dar es el lunotriquital si lo necesito y si no lo necesito van dos y dos dos al escafoide y dos al al radio lunar pero voy tomándolo a la carta según lo que encuentre ¿qué tanto por ciento dirías de pacientes que te has encontrado de este tipo de lesión perilunar crónica? Tengo de los en los últimos 15 años son cuatro casos perilunar crónica no son plin de agudo porque no no hacemos la indicación de esta cirugía en fase aguda sino que la hacemos en crónica a menos que sea una estática muy dañada de un accidente pero son cuatro casos los que tenemos los que tenemos registrados y por eso vamos a hacer la revisión de los pacientes con lesiones cafolunarias específicas con la técnica y después una revisión de los pacientes que son perilunarias crónicas también con la misma técnica pero ese grupo para ver si tienen diferencia no los vamos a no los voy a unir los quiero mantener un poco separados de hecho le pregunté a Fernando porque después de que salí de pabellón de haber reconstruido esta luna etiqueta el palmar hablé con Fernando y le pregunté si él tenía alguna técnica y claro tiene la técnica de ese shape que coloca por dorsal entonces ahí me envió el paper que estaba escribiendo pero no le pregunté a más cirujanos de mano y no había experiencia en la reconstrucción de una perilunar crónica no existía todavía mayor resultado ni experiencia sino que eran casos excepcionales como que yo alguna vez que me he encontrado que creo que son dos pacientes claro me quedé no sabía muy bien qué hacer y yo también utilizo el tendón y también le añado fiber tape entonces con un swipe lock bloqueé desde escafoides en semilunar sin hacer un túnel a través del semilunar el túnel lo hice en el triquetum a volar y entonces hice como como un cinturón pero alrededor de los de los tres de los tres y la verdad es que claro no tenía experiencia y no sabía muy bien cómo hacerlo y el resultado no fue no fue malo por suerte no fue malo pero pero no sé nunca o sea la verdad es que es aquello que te quedas sorprendido de decir hostia y ahora qué hago sí me pasó lo mismo eso fue la que hacemos así como ya y ahí bueno por suerte ya habíamos reconstruido muchos escafoes lunas entonces era como podemos y lo que le digo a la gente más joven tiene que haber la versatilidad de hacerlo abierto tienes que saber hacerlo abierto después hacerlo astroscópico y después hacer estas variaciones de lo que vayas encontrando pero creo que tu reconstrucción tiene que primero ser entrenada en forma abierta independiente de esto que yo mostraba de que los mecanoreceptores de la cápsula articular de los estabilizadores es tratando de optimizar ya los resultados lo máximo que se pueda pero sí no existe no existía experiencia en esto y me sucedió lo mismo que ti bueno pues como ¿qué hacemos? yo lo hago abierto sí que es verdad que los abordajes son muy pequeñitos y en algunas ocasiones lo he hecho combinado con artroscopia pero claro la cirugía no hace tanto tardaba dos horas en abierto ahora claro ya estoy más cercano a la hora y media hora y cuarto porque ya cada vez vas teniendo más habilidad y cada vez te atreves un poco a minimizar los abordajes y hacerlo asistido por artroscopia pero sí que es verdad que requiere mucha práctica porque son muchos pasos los túneles muchas veces pues los quieres hacer estrechitos para que no haya este pistonaje pero cuesta pasar los tendones que todo sea fluido los pasos sean sencillos entonces bueno la verdad es que has dado muchos muchos tips y muchas muchas cosas que son como perlas son muy 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 válidas en nada solo se ha dado un comentario de eso porque cuando vas teniendo experiencia quirúrgica con la que tienes tú en el tiempo vas encontrándote con dificultades que las vas resolviendo en el tiempo y estas perlas son así imagina que ¿por qué 3 milímetros? porque nos quedó de 4.5 milímetros el tendón y nos pasaba por el túnel así de simple entonces de hecho ahora otro tip porque nosotros hacemos la tunilización desde el escafoide hacia dorsal pasamos unos loops de de sutura de monofilamento pasamos dos loops uno donde vamos a tomar el tendón y con eso porque antes teníamos que pasar una pinza tomarlo al otro lado los loops los pasamos rápidamente los dejamos los dejamos afuera que se veía ahí en las imágenes y con eso tomamos el tendón y pasa rápidamente y después pasamos las cintas y ahí lo vamos a pasar con ese segundo loop son pequeños trucos para tratar de importar los tiempos entonces queda así tal cual porque al final tú ves a alguien que explica algo pero tú lo has explicado y se nota que lo has hecho muchas veces por trucos como lo de la orientación del túnel en el escafoide cosas que son muy importantes y que realmente es lo que hace que luego la reducción del escafoide pues evidentemente se extienda y supine que es lo que lo que lo que quieres solo te quería preguntar en este en esta reconstrucción perilunar no te has planteado hacer un túnel a través del piramidal para también poder reconstruir la porción dorsal del luno piramidal si si me lo he planteado de hecho ha sido como la variante que quiero orientarme como no son más casos pero a la siguiente no sé cuánto tiempo me va a demorar pero probablemente no sea mucho ya que estamos como es un abordaje directo un blocado directo puedo pasar un loop y probablemente voy a tomar la cinta y me va a dar más potencia pero siempre lo que comentaba anteriormente tratando de que sea periostal lo más distal posible y segundo que tenga cápsula pero sí es una opción hacer como un 360 del luno en el mismo segundo aprovechando la cinta que es muy larga así que no yo creo que no había problema el punto está en que paso las cuatro cintas de dorsal del semilunar abajo y mi gran problema es que voy a hacer el 360 y cómo paso esa cinta de nuevo tengo que volver a pasar un loop entonces técnicamente estoy pensando cómo dejar pasado un loop porque cuando yo paso el semilunar hacia abajo pongo un tornillo de bioteona ese entonces o tendría que hacerle otro otro daño otro brocado pequeño al semilunar pero me da ya lo bloque entonces por ahí me ha complicado pensar cómo hacerlo ¿ya? Sí, eso es lo que te iba a decir digo bueno y si lo hicieses ¿dónde lo anclarías? porque claro en el semilunar ya es difícil porque el semilunar es un hueso que además con el tema de la necrosis a vascular y hacerle un túnel y demás hacerle dos túneles ya me parece demasiado seguro bueno no lo sé igual se puede llevar al escafoides en vez de al de al semilunar bueno pero ya pensé pensé una forma de hacerlo Sergi y probablemente te vas a sentir también que como tengo estas cuatro cintas que todavía no entran al semilunar y ya veo que pasar una de las cintas hacer el brocado del triquetón y nuevamente sacar la cinta y tener las cuatro nuevamente ahí con un loop y ahí llevarla y poner el tonillo de tenés pero me aumentaría dentro del semilunar a cinco cintas porque ya di la vuelta entonces también no sé si me va a caber entonces quiero evitarlo por eso lo anclo en el triquetón y me olvido muy bien al otro lado genial voy a revisar a ver en el chat o sea no sé si si has visto alguna pregunta algo que sea interesante sí doctor tenemos una pregunta de F Mendoza de México pregunta si el tipo de fiber tape puede degenerar la circulación del semilunar o en el trapecio el fiber tape es de un material que es polietileno y mi pensamiento de hecho lo conversamos con el grupo Mark Ross también ha tenido yo tenía un paciente que tuvo análisis antes de hacer esta técnica arriba que por eso nos cambiamos en un comienzo estábamos probando hacerlo solamente sin tendón y después de tener este paciente con lisis probablemente el polietileno hace un efecto de sierra en la zona que no lo sé si es real y no es infeccioso porque también lo he estudiado afuera y tomaron biopsia y vieron que no es infeccioso sino que es la reacción y ese semilunar eventualmente puede tener algún grado de disminución o alteración de su vasculatura al hacer la perforación con el blocado tercero es real y aparte que el mismo el polietileno no va a provocar esa necrosis yo creo que es el blocado que va a provocar esa alteración por eso los resultados cuando hacen blocado 2.5 por ejemplo Pedro Gustavo Gómez que utilizan técnicas con una broca 2.5 y pasan solo una cinta tienen buenos resultados y generalmente no han tenido lisis pero los grupos que hacen con más cinta en un blocado más grande hay que tener observación de que no vaya a ser lisis y en el trapecio ha sido muy poca tiene que también tip de la técnica el blocado cuando tú brocas en el trapecio tiene que ser único porque como es hueso esponjoso y se va a meter un knotless que abrí las patas las patitas que tiene entonces tiene que ser una vez cuando yo broqué y me fui hacia ese lado se abrió el espacio y eso va a hacer que el knotless no tenga tanta firmeza porque va a estar haciendo tracción y eso puede provocar no la cinta sino que provoca la misma lisis del movimiento del knotless en el mismo trapecio que un hueso más chico ok perfecto tenemos otra pregunta Mariano Bide pregunta si el tendón injerto junto a un fiber tape finaliza en la metáfisis del radio o en el escafoides hola Mariano estaba haciendo mucha mucha extroscopía Mariano así que por eso está interesado como ya lo comentamos con Celi termina el tendón la parte biológica de la reconstrucción termina en el escafoide mira René una pregunta que es muy interesante si ha tenido algún caso en que la reparación del espacio se abrió nuevamente pero el paciente está sintomático y no presente inestabilidad ¿cómo se comporta esta entidad en el tiempo? el 50% de los pacientes que reparamos con Martín Caloya y el mismo Fernando Corela se abría nuevamente el espacio al menos 1.5 milímetros más eso es real cuando hacíamos solamente tendón pero los pacientes eran seguían siendo asintomáticos ¿ya? con esta técnica sí yo he tenido pacientes que se ha abierto el espacio ¿ya? también 1.5 milímetros que no tenía la explicación pero mi factor fundamental es que no han hecho subluxación del escafoide y eso lo mantiene muy asintomático me llama la atención miro la radiografía se abrió un poco le digo al paciente se te abrió un poco el espacio pero el escafoide está en su fosa ese es el factor que el escafoide esté en su fosa para mí es el factor fundamental mientras tú lo contengas ahí probablemente no va a tener síntomas en las cargas axiales y en la movilidad ¿no? muñeca dolorosa muñeca inestable sí, sí, sí esa es la clave yo también miro que el escafoide se esté bien reducido porque al final cuando están otra vez flexionados ya empiezan los problemas pero sí yo también he tenido pacientes que se abre el espacio pero ellos no realmente porque tú les dices mira se ha abierto un poco el espacio pero ellos están perfectos sí tengo la misma experiencia límite de la tunelización y brocado ¿cuál es su medida incluyendo fiber fiber y tendón? bueno 2.5 ¿no? sí no 3.0 por ejemplo con la 2.5 no caben las cuatro bandas tiene que ser 3.0 y si es un paciente muy grande un metro 87 un metro 90 puedo ampliarme un poquito a 3.5 pero el promedio son 3.0 y los tornillos interferenciales que son de 3.0 de 2.5 el interferencial es 3.8 de biotenés y de artex 3.8 entonces broco en 3.0 y le doy la distancia de esas cuatro bandas para que el tornillo quede bien comprimido luego hay otra pregunta de Carlos Gutiérrez que dice muy ilustrativa René tiene algún marcador biológico en términos de imágenes para tener claridad en la solidez de la reconstrucción buscando trabeculado en el TAC por ejemplo antes de autorizar la carga deportiva en el paciente si te guías por algún tipo de imagen o directamente tienes un muy buena pregunta siempre como yo hago la medición de la evolución del cuadro con escáner no con radiografía cuatro semanas ocho semanas tres meses y después los seis meses ese es el protocolo de imágenes hemos visto algunos pacientes que los canales no han desaparecido sino que se estrechan o no quiero decir que se consolíen pero como que se van cerrando en algunos y otros se mantienen siempre probablemente dado por este factor biológico que a los tres años teóricamente se terminaría ligamentizado algo que tú colocaste ahí no lo sabemos todavía pero la evaluación son en esos tiempos cuatro semanas ocho semanas tres meses genial mira ha aparecido otra última pregunta para este gap de valor de pacientes con lesiones crónicas valor predictivo positivo para este gap de valor de valorar pacientes condiciones crónicas valor predictivo positivo fractura metafisial en el barrio en el pediátrico a partir de los dos años he visto zonas más de cinco minutos pero la laxitud de estos pacientes sí es por eso que es tan importante la actroscopía tienen desde la semana pasada pacientes programados para hacer un APLIR no joven no joven en el sentido no doce años treinta y dos años cirujano cirujano más treinta y ocho años con una apertura escafolunar pero no se le había tomado una imagen contralateral le tomé una imagen contralateral y también tenía algunas alteraciones de los ejes del carpo entro o sea le comento porque si me encuentro con una sorpresa le digo te voy a hacer una reconstrucción escafolunar pero va a ser a la carta si encuentro que hay otras lesiones te reparo las otras lesiones estoscópicamente dicho y hecho no tenía lesiones escafolunar sino que era la laxitud por eso es tan importante tomar la contralateral y hacer una una evaluación atroscópica en ese momento cuando evalúas atroscópicamente haces el diagnóstico certero de qué lesiones escafolunar tienes y ahí decides reconstruir pero si yo voy antes mirándolo por una resonancia un escáner y una radiografía entro abro el carpo y me encuentro con que tenía una lesión no tenía una lesión escafolunar es un problema porque teóricamente lo voy a desestabilizar más y el paciente era sano entonces hay muchos pacientes laxos que el escafoide lo van a haber rotado y hay muchos pacientes laxos que van a ver algún grado de apertura pero toma el contralateral y haga la artroscopía por eso el protocolo nuestro es ese fenomenal pues nada oye muchas gracias porque la verdad es que han sido un montón de trucos prácticos y reales que realmente se pueden aplicar que al final son los importantes los que tú vas aprendiendo con los años de experiencia y a base de tropiezo le puedes explicar al resto que oye no hagáis eso porque esto puede ser puede ser problemático nada René de nuevo agradecerte tu tiempo y nada no sé si quieres comentar alguna cosa sí no te agradezco a ti nuevamente y a la a la gente que está presente que se interesó en el tema es un tema para mí muy apasionante el primero la artroscopía y el tratamiento de lesiones de escaforo por eso hemos ido trabajando así que y nuevamente te agradezco mucho la oportunidad y si necesitas en cualquier momento que conversemos nuevamente encantado yo feliz teniendo los tiempos y todo y así que probablemente nos podamos ver pronto muy bien pues nada René muchas gracias y seguro que tomo la palabra seguro que volvemos a conversar y nada un abrazo muy grande cuídate chao Antonio chao Sergi muchas gracias chao a todos muchas gracias por participar adiós hasta la próxima hasta la próxima